Su hermana del señor, ¿qué es lo que ha pasado? De la víctima, ¿qué ha pasado señora? No sé, yo ahorita vengo de mi casa y dice que está cortado, está trabajando mi hermano y le ha cortado la cara. ¿Con qué le ha cortado? ¿Con qué le ha cortado? Con un chaflote así. Chaflote, no machete, el chaflote es el largo, con eso lo ha cortado a Carlos. ¿Para qué? ¿Por robarle? Por robarle, porque le ha quitado su canguro con todos los documentos de su moto. Hace poco también fue intervenido, ¿no? Ya tiene costumbre, porque dice que toda su familia es así. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted vio cuando lo han asfaltado? Nosotros lo hemos hablado, porque lo conocemos al vecino, nos íbamos con el auto del hijo. Entonces lo hemos visto que el vecino, ¡ay no, corre! No nos hemos ido a llevarlo al hospital, lo primerito. Y felizmente estaban los de Serenazgo, lo hemos dicho y lo han chapado, lo han capturado. ¡Súbelo al toque! ¡Súbelo al toque, arriba, arriba! ¡Súbelo al toque! ¿Se auto lesiona todavía? Oye, disculpe, ¿qué ha pasado? Hola, ahorita venimos, estamos veniendo, soy su familiar, soy su... Sí, ¿viste que le han cortado la altura del ojo? Sí, creo que ahorita recién venimos a habernos avisado recién automáticamente. Ya, ahorita está su hermana y queremos ver cuál es el problema acá ahorita. Bueno, disculpe, ¿cómo ocurre el hecho? ¿Pero por dónde la viste? ¿Todo está trabajando? ¿Dale depresiones? ¿Dale depresiones? ¿Dale depresiones? ¿Dale depresiones? ¿Qué le ha pasado, amigo? Yo estaba en mi paradero trabajando, y él viene al frente con un machete oxidado y me metió en la cara. ¿Con un machete? Sí, y él tiene el costumbre de hacer al día, y eso es, con todos los... Y con todas las motos, con todos los carros de al frente también. Tengo igual también. ¿Qué es lo que pides tú ante todo esto? Porque creo que el señor ya ha caído varias veces, ¿no? Mire, yo quisiera que él se lo metan preso, y otra vuelta, por una que... Por otro lado también corre riesgo a mi familia también. Porque ellos son... Son una familia, este... Él, este, así... Tiene varios amigos por ahí... No, no, no... ¿Va a pedir garantías? A mis hijas también, no. No, no. No, no.